A ver, ustedes saben que el VAR es el sistema, no es VAR con B grande, sino con B chica. El sistema para visualizar las acciones polémicas que tienen un grupo de árbitros instruidos para tal fin, en una parte conexa, fuera de la cancha, ya lo vieron, ¿no es cierto? Bueno, el que iba a manejar el VAR es un árbitro peruano que se llama Diego Haro, que el pato es tan monce, tan monce, que se puso a comentar cómo iba a ver el partido, que ya conocía a los de River, que conocía de sus mañas, él se comentó Fleisman, se comentó Bengolea, o sea, él era el tigrillo Navarro, y lo comenta todo eso en declaraciones, una radio argentina, lo sube a su Facebook, se promociona, ¿qué hicieron los argentinos? Lo bocharon, pues se quejaron, no es más, él no va a ser el hombre del VAR. Pero dicho esto, además, viene una cantidad importante de hinchas brasileros y argentinos, y bueno, la policía está alerta con el tema. Ya saben, tengan cuidado, porque el ministro del Interior, Carlitos Morán Esmufa, es de Alianza. Veamos la nota de combate de Fort Willis. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego Haro, árbitro fijo. Diego Haro, árbitro peruano, había sido elegido para estar en el VAR en el duelo entre River Plate y Flamengo de Brasil por la final de la Copa Libertadores de América, este sábado en el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, se fue de boca, declaró ante la prensa y lo bajaron del bus. Pero ser parte de una final de Copa Libertadores también tiene algo especial, ¿no? La razón que dio la Conmebol para retirarlo de la terna arbitral que estará en tan importante partido, es que Haro tuvo la genial idea de dar una entrevista a un medio argentino previo al encuentro. Y no fue cualquier opinión la que emitió, sino que cuál periodista deportivo elogió el nivel de River Plate, uno de los finalistas. Son dos equipos con dos habilidades diferentes. Uno tiene hace cinco años, viene trabajando, le da la mística, le da la idea, ganó 13 títulos. Pero Diego Haro no solo se ha envuelto en la polémica por esta declaración previo a la final. En nuestro país también ha tenido varios cuestionamientos por algunos, por no decir varios, errores arbitrales. Esta es Césped, me dicen que es compensación, flojo de apoyo, flojo de apoyo, después le deja la madre. No, no me parece, me parece que compensa. Tal parece que en la euforia por estar presente en el partido más importante a nivel de clubes del continente, no se aguantó y olvidó el protocolo. A la Conmebol nada le importó que Haro haya estado listo, incluso teniendo estudiado a los dos equipos, advirtiéndoles de que no finjan faltas. Ahora el elegido para reemplazarlo es el también peruano Víctor Hugo Carrillo. Pero tal parece que en Argentina y Brasil no piensan en el árbitro. Ambos equipos, River y Flamengo, llegarán este miércoles 20 a nuestro país. Mientras los millonarios entrenarán en Matute de cara a la final, Flamengo lo hará en la Videna de San Luis. Los hoteles donde se hospedarán ambos clubes también están definidos. Mientras River Plate concentrará en el Suiz Hotel, el FLA lo hará en el Hyatt Centric. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupal.